Cuarta parte Tema, Conocimiento de Jesucristo Actos de amor a Dios Acción de gracias por las bendiciones de Jesús, constricción y resolución Durante este periodo nos emplearemos a estudiar a Jesucristo ¿Qué se tiene que estudiar a Jesucristo? Primero, el hombre, Dios Su gracia y gloria Después sus derechos en el dominio soberano sobre nosotros Ya que habiendo renunciado a Satanás y al mundo Tomamos a Jesucristo como nuestro Señor Segundo, su vida interior Las virtudes y los actos de su sagrado corazón Su asociación con María Y los misterios de la Anunciación y la Encarnación Durante su infancia y vida oculta En la fiesta de las bodas de Caná y en el Calvario Día 27 Tomado del libro del tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen Por San Luis María Griñón de Montfort Número 61-62 Cristo nuestro fin Jesucristo nuestro Señor Verdadero Dios y verdadero hombre Debe ser el fin último de nuestras devociones A no ser así serían falsas y engañosas Jesucristo es el Alfa y el Omega El comienzo y fin de todas las cosas No trabajamos como dice el apóstol Más que por hacer perfecto a todo hombre en Jesucristo Porque sólo en Él reside toda plenitud de la divinidad Y todas las demás plenitudes de gracia, de virtudes y de perfecciones Porque sólo en Él estamos bendecidos con toda bendición espiritual Porque Él es el único Maestro Que debe enseñarnos Es nuestro único Señor de quien debemos depender Nuestro único Jefe a quien debemos pertenecer Nuestro único modelo a que debemos conformarnos Nuestro único médico que nos debe sanar Nuestro único Pastor que debe alimentarnos Nuestro único camino por donde debemos andar Nuestra única verdad que debemos creer Nuestra única vida que debemos vivificarnos Y nuestro único todo en todas las cosas que debe gastarnos No se ha pronunciado bajo el cielo otro nombre que el de Jesús Por el cual debamos ser salvos Dios no ha puesto otro fundamento de nuestra salvación De nuestra perfección y de nuestra gloria más que a Jesucristo Todo edificio que no está construido sobre esta piedra firme Está levantado sobre Movediz Arena Y más o menos tarde caerá infaliblemente Con Jesucristo y en Jesucristo lo podemos todo Podemos dar toda honra y gloria al Padre En unidad del Espíritu Santo Hacernos perfectos y ser para el prójimo Buen olor de vida eterna Si pues nos entregamos a la hermosa devoción Hacia la Virgen Santísima Es solo para establecer más perfectamente El amor de Jesucristo Y de hallar un medio fácil y seguro De hallar a Jesucristo Como ya lo había demostrado Y aún demostraré más adelante Pues esta devoción Nos es necesaria para hallar a Jesucristo perfectamente Para amarle tiernamente Y para servirle fielmente Letanías al Espíritu Santo Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial Ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo Ten misericordia de nosotros Trinidad Santa, un solo Dios Ten misericordia de nosotros Espíritu que procede del Padre y del Hijo Ilumínanos y santificanos Espíritu del Señor Que al comienzo de la creación Planeando sobre las aguas La fecundaste Ilumínanos y santificanos Espíritu por inspiración Del cual han hablado los profetas Ilumínanos y santificanos Espíritu cuya unción Nos enseña todas las cosas Ilumínanos y santificanos Espíritu que das testimonio de Cristo Ilumínanos y santificanos Espíritu de verdad Que nos instruye sobre todas las cosas Ilumínanos y santificanos Espíritu que sobreviene a María Ilumínanos y santificanos Espíritu del Señor Que llena todo el orbe Ilumínanos y santificanos Espíritu de Dios Que habita en nosotros Ilumínanos y santificanos Espíritu de sabiduría El Espíritu de Dios Ilumínanos y santificanos Espíritu de sabiduría Alan Espíritu de verg policing y de misericordia, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fuerza, de dirección, el amor reflexivo y de sobriedad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz, ilumínanos, santifícanos. Espíritu de humildad y de castidad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de benignidad y de mansedumbre, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de multiforme gracia, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que escrutas los secretos de Dios, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma, ilumínanos y santifícanos. Espíritu en el cual renacemos, ilumínanos y santifícanos. Espíritu por el cual se difunde la caridad de nuestros corazones, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de adopción de los hijos de Dios, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que en lenguas de fuego sobre los apóstoles apareciste, ilumínanos y santifícanos. Espíritu con el cual fueron los apóstoles henchidos, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres, ilumínanos y santifícanos. Sednos propicio, perdónanos Señor. Sednos propicio, escúchanos Señor. De todo mal, líbranos Señor. De todo pecado, líbranos Señor. De tentaciones e insidias líbranos Señor. De la presunción y desesperación, líbranos Señor. De la resistencia a la verdad conocida, líbranos Señor. De la obstinación y de la impertinencia, líbranos Señor. De la impureza de la mente y del cuerpo, líbranos Señor. Del espíritu de fornicación, líbranos Señor. De todo espíritu del mal, líbranos Señor. Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo, te rogamos, óyenos. Por tu descenso sobre Cristo en el Jordán, te rogamos, óyenos. Por tu adventimiento sobre los discípulos, te rogamos, óyenos. En el día del juicio, nosotros pecadores, te rogamos, óyenos. Para que así como vivimos del Espíritu, obremos también por Él, te rogamos, óyenos. Para que recordando que somos templo del Espíritu Santo, no lo profonemos, te rogamos, óyenos. Para que viviendo según el Espíritu, no cumplamos los deseos de la carne, te rogamos, óyenos. Al fin de que el Espíritu mortifiquemos las sobras de la carne, te rogamos, óyenos. Para que no te contristemos a ti, Espíritu Santo de Dios, te rogamos, óyenos. Para que seamos solicitos en guardar la unidad del Espíritu en vínculo de la paz, te rogamos, óyenos. Para que no creamos a todo espíritu, te rogamos, óyenos. Para que probemos a los espíritus y son de Dios, te rogamos, óyenos. Para que te dignes renovar en nosotros el Espíritu de rectitud, te rogamos, óyenos. Para que nos confirmes por tu Espíritu soberano, te rogamos, óyenos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Asístenos, te pedimos, Señor, la virtud del Espíritu Santo, que purifique clemente nuestros corazones y nos preserve de todo mal. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave Maristela. Salve Estrella del Mar, Madre Santa de Dios y siempre Virgen, feliz Puerta del Cielo. Aceptando aquel ave de la boca de Gabriel, afiánzanos en la paz al trocar el nombre de Eva. Desata las ataduras de los reos, da luz a quienes no ven, ahuyenta nuestras males, pide para nosotros todos los bienes. Muestra que eres nuestra madre, que por ti acoja nuestras súplicas, quien nació por nosotros tomado el ser de ti. Virgen singular, dulce como una inguda, líbranos de la culpa, haznos dóciles y castos. Facilítanos una vida pura, prepáranos un camino seguro, para que viendo a Jesús nos podamos alegrar para siempre contigo. Alabemos a Dios Padre, glorifiquemos a Cristo soberano y al Espíritu Santo, y demos a las tres personas un mismo honor. Amén. Letanías del Santo Nombre de Jesús. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesús, óyenos. Jesús, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Dios Santo, trino y uno, ten piedad de nosotros. Jesús, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Jesús, respandor del Padre, ten piedad de nosotros. Jesús, cantor de la luz eterna, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey de la gloria, ten piedad de nosotros. Jesús, Sol de la justicia, ten piedad de nosotros. Jesús, Hijo de la Virgen María, ten piedad de nosotros. Jesús Amable, ten piedad de nosotros. Jesús Admirable, ten piedad de nosotros. Jesús, Dios fuerte, ten piedad de nosotros. Jesús Padre del siglo futuro, ten piedad de nosotros. Jesús Ángel del Gran Consejo, ten piedad de nosotros. Jesús Poderosísimo, ten piedad de nosotros. Jesús obedientísimo, ten piedad de nosotros. Jesús manso y humilde de corazón, ten piedad de nosotros. Jesús amador de la castidad, ten piedad de nosotros. Jesús amador nuestro, ten piedad de nosotros. Jesús Dios de paz, ten piedad de nosotros. Jesús autor de la vida, ten piedad de nosotros. Jesús modelo de virtudes, ten piedad de nosotros. Jesús Jesús, celador de las almas, ten piedad de nosotros, Jesús, Dios nuestro, ten piedad de nosotros, Jesús, refugio nuestro, ten piedad de nosotros, Jesús, Padre de los pobres, ten piedad de nosotros, Jesús, tesoro de los fieles, ten piedad de nosotros, Jesús, buen pastor, ten piedad de nosotros, Jesús, luz verdadera, ten piedad de nosotros. oración de monforta jesucristo dejadme amabilísimo jesús mío que dirija a vos para atestiguarnos mi reconocimiento por la merced que me habéis hecho con la devoción de la esclavitud dándome a vuestra santísima madre para que sea ella mi abogada delante de vuestra majestad en mi grandísima miseria universal suplemento hay señor tan miserable soy que sin esta buena madre infaliblemente me hubiera perdido si que a mí me hace falta maría delante de vos y en todas partes me hace falta para camar vuestra justa cólera pues tanto os he ofendido y todos los días os ofendo me hace falta para detener los eternos y merecidos castigos o que vuestra justicia me amenaza para pediros para acercarme a vos y para daros gusto me hace falta para salvar mi alma y la de otros me hace falta en una palabra para hacer siempre vuestra voluntad buscar en otra vuestra mayor gloria así pudiera yo publicar todo el universo esta misericordia que habéis tenido conmigo si pudiera ser que conociera todo el mundo que si no fuera por maría estaré ya condenado si yo pudiera dignamente daros las gracias por tan grande beneficio maría está en mí exacta es mío o mi tesoro o que consuelo y de ahora en adelante no seré todo para ella o que ingratitud antes la muerte salvador mío queridísimo que permitas tal desgracia que mejor quiero morir que vivir sin ser todo de maría mil y mil veces como san juan evangelista al pie de la cruz la he tomado en vez de todas mis cosas cuantas veces me he entregado a ella pero si todavía no he hecho esta entrega a vuestro gusto lo hago ahora mi jesús querido como vos queréis que lo haga y si en mi alma o en mi cuerpo veis alguna cosa que no pertenezca a esta princesa augusta arrancadla os ruego arrojadla lejos de mí que no siendo de maría indigna es de vos oh espíritu santo concédeme todas las gracias plantad regad y cultivad en mi alma el árbol de la vida verdadera que es la amabilísima maría para que crezca y florezca y dé con abundancia el fruto de vida oh espíritu santo dadme mucha devoción y mucha afición a maría que me apoye mucho en su seno maternal y recorra de continuo su misericordia para que en ella forméis dentro de mí a jesucristo al natural crecido y vigoroso hasta la plenitud de su edad perfecta amén oh jesús que vives en maría ven oh jesús que vives en maría ven a vivir y reinar en nosotros que tu vida se exprese en nuestra vida para vivir tan solo para ti forja en nuestra alma oh cristo tus virtudes tu espíritu divino y tu santidad tus máximas perfectas y tus normas y el ardor de tu eterna caridad danos parte señor en tus misterios para que te podamos imitar tú que eres luz de luz danos tus luces y en pos de ti podremos caminar reina cristo en nosotros por tu madre sobre el demonio y la naturaleza en virtud de tu nombre soberano para la gloria del padre celestial amén un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video